Bueno, hoy sonamos. Algún día tenía que pasar. ¿Por qué? Y porque no todos los días uno está del mismo talante como para generar nuevas ideas. Hoy no tuve una sola idea, no se me ocurrió nada. No se me ocurrió una sola idea para hacer un video que tenga una atracción. Porque casi he tocado todos los temas. O sea, pudiera hablar de lo mismo, pero cantidad. Pero se trata de ser, o tratar por lo menos, de ser original. Y no se me ocurrió nada. Así que no sé qué va a pasar con este video. Y lógico, cuando uno no sabe qué va a suceder, no solamente con un video, sino con todos los acontecimientos que uno emprende en la vida. No sabe cuál va a ser resultado porque no tiene una idea, no tiene una ruta, no tiene un plan, no tiene un proyecto. Y entonces, ¿cuál es mi papel en este lugar entonces? Que venga al bosque. Que venga al bosque como todos los días, a caminar una hora. Y el pretexto de hacer el video es caminar, y caminar es el pretexto para hacer el video. ¿Y saben qué se llama eso, cómo se llama eso? Disciplina. Tener disciplina. Para todo lo que vayas a hacer en tu vida, tenés que tener disciplina. Y es la disciplina, ¿sabes qué es? Un método de vivir. Si vos tenés un método para vivir, nada de lo que vos hagas va a resultar una improvisación. Por eso, a pesar de no tener una sola idea hoy de qué voy a hablar, tengo el compromiso, conmigo, y por supuesto con ustedes, que es más importante que yo, de hacer un video. Y lo voy a hacer. Y vamos a hacer juntos el video. Sin ideas. Pero con el propósito de cumplir con la disciplina. Y la disciplina te garantiza siempre en la vida que vas a obtener buenos resultados. Y lo vas a ver ahora cuando termine este video. No voy a tratar de tocar ninguno de los temas que he tratado porque sería redundar. Sería hablar de lo mismo, hablar de Alberto Fernández, hablar de Cristina, hablar del debate, hablar de la pobreza, hablar de la falta de trabajo, hablar de esta miseria, hablar de la frustración de los argentinos, de la cultura, del Macri, del gobierno, de que se robaron todo. Tengo todos los temas sabidos y por haber tratado. Generar fuentes de trabajo, crear mercados comunitarios, hablar de la geopolítica, hablar de lo que nos adeudamos, de la pobreza, de la incapacidad de los dirigentes, de los empresarios. Todos los temas que ha habido o que hay pendientes los hemos tratado. Bien, mal, regular, qué sé, tampoco uno es monedita de oro, no tiene obligación de ser inteligente. Uno con ser como es y ser honesto ya tenés bastante. Lo bueno de estos desafíos es que te ponen a prueba y cuando vos te sometés a prueba por propia voluntad, te estás exigiendo superación. O sea, vos sos el único fiscal de tu propia vida y el único responsable de tu capacidad para evolucionar o conformarte con lo que vos sos. O sea, si vos querés ser el mismo, no podés pretender superación, no podés llegar a riqueza, al bienestar, a disfrutar de todas las cosas que soñaste. Vos para lograr esos objetivos tenés que proponerte con intensidad y con convicción un propósito para superarte. Entonces, cuando a vos te obligás y te desafías, estás rompiendo las reglas de la urbanidad normal, o sea, la normalidad de que todo el mundo tiene y te convertís en un distinto. Cuando vos te convertís en un distinto, vos estás expuesto a triunfar en la vida. ¿Por qué? Porque un tipo que sale de la casilla, de lo normal, de la poltrona, de la complacencia, de la comodidad, y se arriesga, es muy posible que en esa lucha, que va a ser intensa porque vas a romper moldes, es muy posible que están los triunfos que vos soñabas y que te propusiste conquistar, conseguir. Por eso, cuando, en el caso de hoy, por ejemplo, que se habían cerrado todas las ideas, tomé mate, escribí, traté de escribir, no pude, no se me ocurría ni idea, se me ocurrió ni idea y era igual a una que ya había desarrollado, se me ocurría otra idea y ya lo había tratado. Otra idea de decir, no, esto no tiene sentido tratarlo hoy porque le voy a dar un mensaje a la gente que la gente está confundida, que la gente está desencantada, que la gente está esperanzada en algo que no sabe en qué. Le pone esperanzas a una hipótesis de que lo sorprenda la providencia con el maná que le venga a derramar riquezas a un país que está confuso, que está aturdido, turbado, que está sin gente que te manifieste expresiones y que vos los podés considerar ejemplos para iniciar una nueva etapa. O sea, todo está dando vuelta en un círculo pequeño donde la miseria y la mezquindad se manifiestan en todos los lugares donde vivan. Y los mensajes que envían los que supuestamente dirigen o te hablan de futuro, esos mensajes son como un vuelo de perdiz ahí nomás. O sea, 10 metros, 20 metros. O sea, no son vuelos de cóndores que se elevan y que ven desde la inmensidad y la altura, ven la grandeza de la proyección que pudieran tener sus ideas. Para nada. No hay proyectos. Te das cuenta vos que todo el mundo anda tratando de emparchar, de pagar deudas, de mantener a los pobres, de mantener a los ricos en el lugar, de respetar lo que se contrajo, de que la ley te estableció que el debate debiera ser no sé qué. O sea, nadie rompe el corral, ¿lo entendés? Entonces, si nadie rompe el corral, cuando se acabe el agua en el corral se van a morir de seto. ¿Te das cuenta cuál es el propósito? Por eso dije yo, bueno, no puedo yo salir a no hacer el video hoy. ¿Por qué? ¿Cómo voy a salir a caminar y no voy a hacer el video? Porque, ¿sabes lo que pasa? Hacer el video significa mirar el paisaje, los contrastes de luz, el verdor de los árboles. Esto no se ve, yo no lo explico, pero vemos, ahora está llegando el invierno. Mirá cuánto diversidad, matices de colores, las hojas en el piso, las luces que se... ya tengo más luz en el bosque, porque ya hay menos hojas en los árboles, ya no hay tanto canto de pájaros, ya no hay tanto conejo, ya no hay tanta ardilla dando vuelta. O sea, ha cambiado el panorama. O sea, está cambiando la naturaleza. Entonces, ¿será ese el reflejo de que yo también tengo que mostrar un cambio frente a la realidad? Y sí, yo me voy a arriesgar a producir un cambio. Por eso, me voy a arriesgar que este video sea distinto. O sea, mire, y tenemos problemas. Opa, si tenemos problemas. Y aconseja la sabiduría que uno debe insistir sobre el problema, tratando de distintos blancos, cuando hay un problema agudo en algo, porque de ahí se generan las ideas. O sea, cuando hay un gran problema, si vos lo ves desde un solo punto de vista, y ves una porción, una parte. O sea, nadie sabe qué habrá detrás de la luna. Por eso los chinos vivos fueron atrás de la luna para ver qué había, porque adelante ya mucha gente la ha visto. La luna incluso han ido y han alunizado. Entonces, cuando vos tenés una encerrona como esta, o un desafío, yo no diría encerrona, yo diría desafío. Y cuando vos tenés un desafío, en el fuero interno tenés miedo, o sea, tenés dudas, porque el desafío te produce, se pueden poder producir dos fenómenos. O sea, el ridículo, porque estás enfrentando algo que vos, a lo mejor, no tenés capacidades para prever, o un salto exponencial de decir, caramba, qué capacidades, ¿no? ¿Cómo salió del paso? Pero sobre todo cuando vos mismo lo pones en evidencia. O sea, cuando te agarra por sorpresa una encerrona y vos no sabes cómo reaccionar, está jodido eso. Pero cuando vos lo provocás, y es porque vos tenés determinadas seguridades para ver que vas a... porque sabés que vas a comandar el propósito con solvencia, o si te falta solvencia, lo vas a reemplazar con experiencia y sabidurías que has recogido inconscientemente sin darte cuenta, porque cuántas veces uno en la vida tuvo situaciones así que no sabía qué hacer. y salió adelante porque siguió viviendo, ¿no? Ahora vos fíjate una cosa. No es porque no haya problema. Problemas, cada día, cada minuto se van aumentando los problemas. Y si uno quisiera tratar los problemas, todos los días esos problemas te producen una variable tan grande que te ocuparían horas enteras del día. Pero esto también es un aprendizaje, porque cuando la vida te propone a vos alternativas y vos no las podés conseguir, no las podés enfrentar, o sea, o vos no estás en capacidad de resolverla, esa es la alternativa, es el momento donde vos te debes llamar a sosiego para que recabar en tu fuero interno, en tu inteligencia, en tu sabiduría, en tu experiencia de vida, valores que vos tenés, que todos tenemos. Y entonces ese resarcir de los tiempos hace que afloren en vos una cantidad de valores. Y entonces podés comparar y podés decir, bueno, muy bien, si todo esto que está ofreciéndose, que veo yo en el panorama generalizado, no promete resolver nada, porque como nadie habla de resolver las cosas, a pesar de que a lo mejor la intención es hacerlo, porque cuando te digo que nadie habla, no es que no hablan particularmente, sino que no hablan porque no proponen ninguna opción, ningún proyecto, ninguna alternativa definida que te diga, ah, bueno, van a avanzar, no. Entonces no hay proyecto, o sea, hay generalidades, yo diría expresión de buenos deseos, o sea, ganas de hacer algo distinto, pero la expresión de buenos deseos, hay que tener grandes capacidades para que sobre la marcha improvisar. Por ejemplo, en los debates que nosotros hemos visto, si fuera gente brillante, si hubiera estado Perón en ese debate, por ejemplo, yo me pregunto, hubiera respondido igual que cualquiera de los candidatos esos que fueron envueltos en una pregunta así y todo el mundo fue ahí al anzuelo y contestó lo que le preguntaban y no creó nada alternativo que realmente sacudiera todo el escenario. ¿Qué hubiera hecho Perón en eso? O sea, yo que lo conocía, Perón era muy observador, pero era muy original. O sea, de cada detalle le sacaba valores escondidos. Él hacía una broma, un chiste y era una enseñanza. Hacía una broma, cualquier cosa que le decían, él sacaba un refrán, por ejemplo. Pero cuando vos lo evaluabas, el refrán tenía una relación directa con lo que estaba planteado como problema, como pregunta, como cuestionamiento y él había respondido con un alto vuelo en una forma muy elegante, pero que había sacudido el cimiento de la cuestión que se estaba preguntando. Esta gente, vos lo viste, o sea, pasó sin pena de gloria. Dentro de tres días todo el mundo se olvida del debate. Entonces, todo eso a nosotros hace que nos obligue a superarnos, porque esa es la instancia, obligarte a superar y cuando vos te obligás a superarte, entonces te das cuenta dos cosas muy importantes. En primer lugar, que te empezás a elevar. Te empezás a elevar y empezás a ver cada vez más distante la tierra. O sea, vos vas adquiriendo altura porque te has propuesto volar. O sea, estás en un sacrificio, en un desafío. O sea, estás desafiado. O sea, tenés miedo. Sos humano, tenés que tener miedo. Pero también ese miedo te da confianza, porque vos ves que todos los otros que estaban a tu lado van quedando de abajo. Y eso es lo que hay que tratar de imponerse. Fíjate, imponerse, superarse, elevarse, desafiarse. Cuando vos te desafiás, vos sacás unas cantidades de capacidades que vos tenés y que ni siquiera te habías dado cuenta que las tenías. La superación es eso. Y entonces, superación es desafío. Y desafío es capacidad. No se desafía un tipo cobarde. Un cobarde no se desafía para nada. Un cobarde se mantiene en el estatus quo. O sea, no hay quien dice no, 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 deja todo ahí, no te metás. ¿Para qué? El que se desafía es un tipo con capacidades. Una mujer con talento. Sale sola, deja su casa, se va. O sea, se casa contra la voluntad de sus padres. O sea, ese es el desafío. Es la confianza en uno. Es lo que mucha gente no tiene capacidad de valorar eso. Valorar eso es la audacia, el desafío. Quien se desafía, quien tiene audacia para emprender una nueva etapa, quien propone y provoca con otras ideas, ese es porque tiene confianza. El tipo que no tiene confianza en sí mismo no provoca nada. Todo tipo que está conforme no te va a hacer un video todos los días. ¿Para qué? ¿Para qué va a hacer el video? ¿Para qué se va a arriesgar? ¿Cómo va a hacer para cambiar algo? No hace un video todos los días. O sea, no se provoca. Esto es una provocación de estamos, yo, por ejemplo, lo sé, camino por el filo del ridículo todos los días y me daría vergüenza o me daría miedo o me daría temor. ¿Para qué lo hago? No tengo necesidad. No, no, sí tengo necesidad conmigo mismo. Ya no es con el semejante. Entonces, mirá vos cuando uno se propone hacer cosas como tiene posibilidad de hacer cosas. Es muy importante saberlo. Hay mucha gente que no lo sabe. Hay mucha gente que está conforme con lo que tiene o que espera que los otros hagan las cosas por él. Hay muchos, ¿sí? Que espera que los otros le traigan lo... Hay mucha gente en la Argentina ahora así lo da de brazos esperando a ver qué va a hacer Alberto Fernández o qué va a hacer Macri si gana o qué va a hacer Cristina. ¿Sí? Están esperando así, mirá. qué irá a hacer Cristina y qué le va a mandar y qué va a hacer este y qué va a hacer el peronismo y qué va a hacer... Para tener un proyecto previo para elaborar una teoría y hacer un video hemos estado conversando de temas que a lo mejor te sirven. O sea, te das cuenta la importancia que tienen las cosas que no le damos importancia y en ese espacio de que no le damos importancia posiblemente están las cosas más queridas por nosotros que son las que verdaderamente sustentan todo lo que nosotros hagamos y una de las cosas fundamentales en estos casos es la familia. La familia, tu mujer, tu compañera, tus hijos, tus nietos, el entorno de tus amigos, la gente con la cual vos convivís todos los días y compartís tus penas y tus alegrías. Quizá no le des el valor y la importancia que eso tiene y fíjate vos que eso es lo que sostiene la estructura de la nacionalidad. O sea, nuestra sociedad, nuestro pueblo siempre se caracterizó por tener una solidez en la convivencia. Por eso se hablaba siempre de justicia y se hablaba siempre de justicia social porque no puede ser que unos vivan en la abundancia y otros estén en la última miseria. Y si están en la última miseria porque ellos no están preparados para superarse, la obligación nuestra es ayudarlos, no es castigarlos, no es juzgarlos, no es menospreciarlos y degradarlos. Nosotros tenemos la obligación porque esa gente que está hoy marginada socialmente es culpa de una sociedad que no somos a lo mejor nosotros, a lo mejor fueron nuestros ancestros, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros sucedáneos que son los culpables de que no se ocuparon de que esa gente tuviera un mejor sistema de vida, una mejor forma de vida porque no hubo capacidad de convivencia, porque hubo dictaduras impuestas, porque hubo fuerzas que dominaron la nacionalidad y que no les preocupó desarrollar las virtudes y capacidades de un pueblo. Es decir, la pobreza y la miseria tienen definidos autores, no es que se dio por casualidad porque somos todos idiotas o porque vino una manga de langosta y se comió toda la cementera y la comida. Hubo proyectos para que eso sucediese porque eso beneficiaba la rapiña, el desfalco, la usurpación de bienes. Entonces nosotros tenemos ahora la obligación, sabiendo eso, nosotros tenemos la obligación de que esos hermanos desheredados tengan la posibilidad de superarse. Ellos en la medida que podamos y sus hijos primordialmente. Y esa es la tarea que tiene nosotros, nuestra dirigencia que todavía no he entendido muchos de ellos cuál es el proyecto y el propósito de su vida. Han llegado por dedazos o por imposiciones pero no han entendido el papel que ellos tienen que representar. Por eso a veces nosotros somos un poco rigurosos con ellos porque vemos que no han entendido la función que deben cumplir. Y claro, ellos creen que llegan ahí como que la providencia los hubiera impuesto por obra del Espíritu Santo y no saben que es un designio de nuestra nacionalidad, la fuerza telúrica de nuestra nacionalidad, la intensidad de nuestra identidad nacional que los ha puesto ahí para que nos superen, para que nos ayuden en la tarea. No que ellos vengan y nosotros estemos así, que nos involucren a todos, que tenga proyectos para nosotros. Un dirigente político que venga a hacerse cargo del Estado tiene que tener la capacidad de incluirnos a nosotros, pero no para incluirnos para que vamos a poner las manos así que nos llenen de dádiva. Y ponernos para nosotros echarnos al hombro la responsabilidad que cada uno de nosotros nos corresponde. Y nosotros estamos dispuestos, todo el pueblo argentino está dispuesto a emprender esa tarea. Lo único que necesitamos es el dirigente que tenga la claridad suficiente para enseñarnos a transitar ese camino o por lo menos sugerirnos cómo debemos hacer. En fin, hoy quería hacerte un video distinto porque no tenía idea, fíjate vos que no tenía una idea de cómo emprender el compromiso con vos y conmigo. Porque, como te dije al principio, hay que tener disciplina en la vida. Y esto es una muestra de que teniendo disciplina no hay adversidad que no pueda ser vencida. Y ahí tenés el video. Este es un video venciendo la adversidad. La adversidad de que tu cabeza no te había alumbrado una idea para hacer un video. Sin embargo, la disciplina me obligó a salir a cumplir con vos. Y aquí tenés el video. Mañana nos volvemos a ver porque estamos siempre en la tarea. No estamos descansando ni esperando que la Providencia venga en nuestro auxilio. Nosotros vamos hacia la Providencia.